En las inmediaciones de la Escuela Primaria Eduardo Arroyo Cruz, alumnos, maestros y padres de familia comenzaron a plantar árboles donados por el presidente municipal de Chignahuapan, Rivera Nava. Es a continuación que le presento la siguiente cápsula informativa. Estoy muy contenta, agradecida por la oportunidad que se nos da, el regalo de estos árboles que ahorita estamos preocupados por nuestra madre tierra por poder generar más oxígeno, es una oportunidad muy grande, los vamos a sembrar, a cuidar, ya cada grupo tiene asignado un arbolito, gracias al ayuntamiento por prestarnos las máquinas para poder lograr esto y muchísimas gracias a los padres de familia que están acá con nosotros, nuestros alumnos ya saben que con mucho amor vamos a cuidar esos arbolitos, generarles a ellos una educación de cuidado para que más adelante ellos no nada más siembren ahorita un arbolito, más adelante también puedan sembrar más árboles junto con su familia. El proyecto se llama Escuela Verde, Escuela Sustentable y consiste en generar en este espacio que tiene aproximadamente 7 metros por 32 metros, aproximadamente generar un área verde. iniciamos con la siembra de 14 arbolitos que ya nos hicieron favor de donar, posteriormente pues se buscará la manera de gestionar, de buscar los recursos para colocar algunas banquitas para que los pequeños puedan disfrutar de sus alimentos en su hora de receso, ya contamos también con los desayunadores, pero también debido a que la comunidad estudiantil es muy grande, entonces necesitamos crear otro espacio para ellos. Este proyecto surge a partir del programa que el doctor Melitón Lozano Pérez, que es nuestro secretario de Educación Pública, el programa se llama Acciones para crear, hacer, tener las paces con la madre tierra y crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Un gusto estar nuevamente con la Escuela Primaria Eduardo Arroyo, gracias por su anfitrionía, gracias por ser una escuela siempre comprometida con las causas importantes del municipio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en donde todos somos responsables de construir un mejor futuro para las próximas generaciones y por supuesto para que en el presente podamos hacer conciencia de la importancia de cuidar el agua, de cuidar la tierra, de cuidar la fauna y de cuidar el equilibrio que es necesario para el desarrollo de todos los seres humanos. Enhorabuena a todos los integrantes de esta institución por esta importante acción, estoy convencido que todos juntos sí podemos mejorar el medio ambiente, estoy convencido que todos juntos sí podemos avanzar.